El Cacique de la Parada ¿Cómo te sientes en participar de tu primera vez? Sí, mi primera vez y me siento súper orgulloso de poder participar en esta parada número 37 en la ciudad de Nueva York como cacique. Obviamente nuestro país fue dividido en cinco cacicascos y yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Ahora son seis. Ahora son seis. Estamos súper contentos. Yo creo que lo que esta comunidad dominicana aquí en Nueva York que ha aportado tanto a lo que es el desarrollo de los Estados Unidos y reconocer lo que es esta cultura. Mediante esta parada va a ser algo grande, va a ser algo elegante y donde nosotros todos vamos a disfrutar. ¿Nunca había tenido la experiencia en desfilar en una parada dominicana? Bueno, sí, anteriormente he apoyado la parada individualmente por ahora en conjunto con lo que son los organizadores que han hecho un gran trabajo. Ya tenemos tres días, no solamente en lo que va a ser la parada. Estuvimos en el Bronx distribuyendo, gracias a Goya que distribuimos 10 mil libras de comida a la comunidad. Ya ayer estuvimos también en la comunidad haciendo otro tipo de trabajo. Así que esto se está formalizando, no solamente haciendo una parada para que la gente disfrute, pero también ayudando a lo que son nuestra comunidad socialmente, pero también a nivel educacional. Estamos donando un millón de pesos para 52 niños que puedan ir a la universidad. Y eso es lo que se llama ayudar a nuestra cultura, a nuestros jóvenes que necesitan de este tipo de empuje. Bueno, sí, es un millón de dólares. Un millón de dólares. Un millón de dólares. Y estamos contribuyendo, la Fundación Luis Felipe López está contribuyendo para que eso sea posible, ya que yo entiendo que la educación es lo más importante que podemos tener. Estamos pasando en tiempos difíciles ahora, donde nosotros como latinos, mientras más educados estamos, más información podemos tener. Y eso es parte del contraataque que tenemos que hacer con lo que está ocurriendo a nivel de nuestra situación en los Estados Unidos ahora. Sabemos de tu fundación y que siempre está conectado con los jóvenes allá en la República Dominicana. ¿Me puede decir qué está haciendo la Fundación Felipe López en esos barrios, principalmente en la capital? Bueno, primeramente estamos trabajando, yo soy presidente de un club, allá de un club que no es un club deportivo, sino es un club cultural, social, donde estamos abriendo las oportunidades para otro tipo de categoría, no solamente baloncesto, por ajedrez, arte, judo, karate, baile. Acabamos de hacer un misa en Sánchez Libertad. Y lo que me gusta es salir a los barrios donde son más necesitados, porque a veces cuando uno sale, uno puede encontrar lo que es las necesidades y ver lo que son las perlas, los diamantes de nosotros, para nosotros poderles dar la oportunidad no solamente de becas, pero también de oportunidades de salir fuera de nuestro barrio y poder representarnos. Bueno, quiero que le envío un saludo a toda esa gente que está viendo esta transmisión del desfile de lo que es esta Dominican Day Parade, ya en 2019, y con gran, gran cantidad de dominicanos que vinieron a apoyar. Bueno, mandar un saludo a todos los dominicanos, que primeramente nos sentimos súper orgullosos de esta parada dominicana número 37, este domingo, a nivel de las 7 avenidas, y que será un día alegre de hermosura, donde reconoce lo que es el aporte del dominicano aquí en los Estados Unidos, específicamente aquí en Nueva York. Así que sigan con nosotros, síganse orgullosos, y sigan echando para adelante para poner nuestra bandera en alto. Bueno, señores, ahí estuvo hablando el cacique de la parada, de la Dominican Day Parade 2019, Felipe López con nosotros.